Esto es Superfaz de Pacamo Games y vamos a ver las 16 curiosidades de Red Dead Redemption Arthur el progresista, Bill el bisexual, ok? Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en estas curiosidades acá en Pacamo Games No olvides suscribirte que es totalmente gratis, darle like, seguirme en TikTok y empecemos Arthur Morgan ha demostrado ser todo un progresista a pesar de la época tan antigua del viejo oeste en la que él se encontraba viviendo Pues resulta que en cierto momento cuando salimos del campamento número 1 Encontramos que un montón de racistas de un clan que no voy a decir qué en este momento, que cuál es el clan, ya todos sabemos Ellos están haciendo pues quemando una cruz, están haciendo su ritual, ellos se empiezan a quemar y Arthur pues obviamente uno no hace nada Y el señor, el dueño pues por así decirlo, el sacerdote principal de esa misa rara empieza a decirnos que por qué no hicimos nada Y Arthur dice que lo tenían bien merecido y se nos sube el honor Lo que nos quiere decir que canónicamente Arthur pues no es racista y defiende a todos sus amigos Bueno, que es evidentemente que no lo es En otro momento en San Denise un señor está dando folletos completamente racistas A lo que Arthur cuando le indaga, él le dice que tiene amigos nativos americanos, negros, irlandeses de todas las latitudes Y que él cree prácticamente en que todos somos iguales a lo que el viejo decrepito este se nos burla A pesar de que era una época demasiado pues vieja, arcaica, machista Él ayudó a las mujeres que estaban reivindicando su derecho al voto Como lo es en el recorrido y también en unos eventos aleatorios que vemos Pero también él cree que las mujeres son capaces de luchar codo a codo Lo vemos con Sadie Adler, que Sadie Adler es mi personaje favorito ahí también junto a Arthur Y también con la señora Greenshaw cuando van a rescatar a Tilly Entonces esto demuestra que Arthur tiene mente abierta pues para la época Esta segunda casi me toca sacar la tabla porque es que casi no puedo recordar Porque, a ver, la banda de Dodge está inspirada en la Bunch Cassidy Wild Bunch Casi que no puedo mencionar, es la quinta vez que lo hago, ya no me importa Una banda que existió en la vida real, que se encargaba de robar trenes Y que también se estaba envuelta en crímenes muy parecidos a los que vivimos en Blackwater En el Red Dead Online, si somos un personaje femenino y nos enfrentamos a forajidos, delincuentes, degenerados Muchas veces dirán que quieren que el personaje, o sea, el personaje femenino quede con vida Para desahogarse con ella, o sea, ya sabemos muy bien a lo que se refieren los desgraciados Llegó la hora del chisme y la teoría un poco extraña que tienen muchos internautas Aunque puede que sea verdad y es sobre Bill, es gay o bisexual Pues bueno, acá están las supuestas pruebas que han puesto en internet Para empezar, cuando nos vamos a casar osos con Josia Matthews Él dice que hay parejas que nunca van a ser como lo es Lenny y la difunta Jenny Y que también Phil y Bill Puede ser una broma, pero sigamos con el chisme Para la siguiente resulta que está John, Charles y Arthur y están ahí echando chisme Cuando sacan una puya hacia Bill y dicen que Bill odia a todo el mundo Excepto a ese muchacho Kieran Otra es cuando estamos pasando por un lago y llegamos a la casa del abusador Que pues ya sabemos que le hace a Arthur cuando lo droga Y después Bill se le acerca a Arthur y le dice que conoció un muchacho espectacular Que es el mismo abusador y que le contó todo lo que le hizo a Arthur ¿Por qué tiene esa relación ese tal Bill? Y ya para finalizar resulta que en un momento del juego cuando estamos en el lago Este Bill invita a Kieran una cerveza Lo obliga a tomar cerveza y cuando Kieran dice que se va a ir con los caballos Se decepciona y le dice que vuelva desesperadamente Y cuando ya no vuelve Kieran se decepciona y se pone medio tristongo Arthur es un gran cantante Pues resulta que cuando vamos en esos extensos viajes a caballo Y vamos un poco lento, relajándonos, hasta ponemos la cámara cinemática Pues él empezará a cantar y a silbar Mucha gente dice que cuando tenemos las misiones de perseguir un tren Pues es una clara referencia a la misión de Big Smoke En el grande foto San Andreas cuando nos dice A veces cuando estamos intimidando a alguien y disparamos al cielo Cae un pájaro al cual le habíamos disparado Esta referencia es un poco gore pero pues vale la pena decir que el juego es tan realista Que cuando uno le dispara a un miembro de una persona pues se le explota la cabeza igual Y al igual que si uno los quema se achicharran Arthur tuvo un romance con Abigail Bueno mucha gente tuvo un romance con Abigail Pero él se arrepiente muchas veces de no haberse casado con ella Porque primero estaba Mary y luego Abigail se casó con John Más que curiosidad esto es una anécdota y es que cada personaje tiene su historia Está vivo, nos tiene una conversación, nos tiene algo que pedir Y lo más genial es cuando la banda antes de los años de... No lo voy a decir Se reunía a cantar, a celebrar, a beber O sea tuvo una esposa llamada Bebsi que murió años antes de los acontecimientos de Red Dead Redemption 2 Y pues resulta pasea con TC Que él dejó de creer en Dios porque no podía creer que una persona tan buena como Bebsi hubiese muerto Y él hubiese quedado más tiempo acá en el planeta Tierra Edith Downs es la esposa de Thomas Downs El señor que nos pegó la tuberculosis en una misión que finalmente fue nuestra sentencia de muerte Esa señora la encontramos después que se convirtió en una prostituta Y Arthur le puede dar dinero para pues resarcir que golpeó mucho a su esposo Aunque finalmente sabemos que no lo matamos sino que fue la tuberculosis Pero resulta ya se volvió prostituta y pues con enfermedades varias en la piel Ya sabemos por qué clase de enfermedades Y cuando uno le hace dinero uno pues bueno sube el honor Pero ellos en un futuro se convierten en grandes empresarios y tienen mucho dinero En el epílogo Uncle dice que tiene lumbago terminal Pero eso no existe No te puedes morir por un lumbago a menos No sé, en la historia no ha pasado Espero no equivocarme Pero él simplemente lo decía para exagerar y no trabajar Es como decir que me duele el dedo de forma terminal Otra anécdota que me gusta contarla como curiosidad Es que nosotros en el campamento tenemos que trabajar sí o sí Tenemos que llevar agua, tenemos que llevar eno, tenemos que alimentar a veces a las gallinas Pero conseguir alimentos y eso para mantener a la banda viva Para mantenerla un poco más feliz así ya estemos sabiendo que vamos a llegar a la destrucción Pero eso es lo importante de este juego Que no simplemente es hacer misiones, no simplemente es ir a matar gente Que bueno a veces es interesante Pero es a trabajar y ayudar a la banda Que es una familia para todos los forajidos que estaban ahí En caso de tormenta nosotros podemos ser golpeados por un trueno y explotar Y para finalizar, la más triste de todas es que Arthur Morgan murió de 35 años Por la enfermedad que le escupió ese estúpido granjero Y bueno mi gente esto ha sido todo por el día Y por favor coméntame cuál fue la curiosidad que más te impactó Cuál fue la que más te gustó, cuál fue la que menos te gustó Por favor darle like, compartir, suscribirse que es gratis Y también seguirme en TikTok que tenemos otro tipo de contenido Relacionado con videojuegos Pero hay otro tipo de contenido entonces no te lo pierdas Y nos vemos en los live y hasta luego